¿Qué es la Conferencia Episcopal? Que María sea la inspiración para que como ella esperó al Salvador, nosotros también esperemos de manera conveniente, de manera activa, buscando pues no hacer promesas pero sí mejorar nuestra vida, nuestra relación con Dios y por supuesto con el prójimo. Que este tiempo de gracia el Señor derrame las bendiciones que necesitamos cada uno de nosotros para nuestra vida. Dios siga acompañándonos y que este tiempo lo sepamos aprovechar. Es el tiempo que Dios nos da. Que Él nos bendiga, nos proteja y nos acompañe.